Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos esta tarde con la siguiente mesa para hablar de economía y de empleo. Y esta mañana la concejal de Igualdad, Silvia, nos ponía en su intervención una pregunta que yo creo que es la que está pivotando alrededor de toda esta jornada, que tenía que ver o algo así, nos formulaba sobre si es posible hablar de democracia sin feminismo, si es posible seguir avanzando en la democracia sin lo que supone y representa el feminismo. Y Amelia esta mañana también nos venía a decir algo así como que la democracia sigue siendo un regalo y que si miramos el mapa de este mundo global probablemente nos encontramos mucho más países donde las teocracias o las autocracias nos gobiernan, muchos países donde podemos hablar de pseudo-democracias y algunos espacios fundamentalmente en Occidente donde podemos hablar de democracias, de democracias consolidadas o democracias en proceso de consolidación. Sin duda la gran aportación que tiene la democracia para nosotros es que genera ese espacio de derechos y de libertades. Y yo lo que también quería compartir a raíz de la pregunta que nos hacía Silvia es a lo mejor invertir los términos. ¿Es posible el feminismo sin la democracia? Pues probablemente no. Porque lo que también sabemos es que solo en los espacios donde se reconocen los derechos y las libertades de las personas prende con mayor facilidad lo que representa la lucha por la igualdad de mujeres y de hombres. Y por lo tanto en esos otros espacios donde no hay democracia difícilmente podemos hablar de los derechos de las mujeres. Una pregunta que yo me hago muy a menudo a raíz de lo que va a ser la conferencia sobre economía y empleo que son dos temas que preocupan mucho a la ciudadanía y que también nos preocupan a las mujeres es que con el enorme retroceso que hemos sufrido en los derechos y en las libertades tanto individuales y colectivas cómo es posible que no haya una rebelión colectiva más allá de las mareas y de las manifestaciones cómo es posible que estemos permitiendo este despojo que nos están haciendo de derechos y libertades tan importantes como las que hemos ido construyendo. Y sin duda tiene que ver con que probablemente vivimos en una sociedad asustada donde el miedo que vive la ciudadanía y que también sufrimos las mujeres hace que estemos aceptando o viviendo una situación paralizante o de sonido de miedo. Yo creo que como hemos visto en muchas otras ocasiones, a veces ante los conflictos no hace tantos años los pueblos los resolvían a base de bombazos y hoy creo que han descubierto que la manera de controlar a los pueblos probablemente ya no hace falta bombazos sino simplemente administrar el miedo o inyectar en la sociedad muchísimo miedo. Y eso es probablemente una de las razones que explique esta situación en la que nos encontramos. ¿Qué le pasa a nuestra democracia? Pues hay muchos y muchas analistas que dicen que se encuentra atrapada, la democracia se encuentra atrapada por una economía. Una economía que se ha disparado, que nadie o al menos las democracias no han sido capaces de colocarle límites y controles y que por lo tanto hoy ya no es la democracia, ya no son los estados de derechos los que marcan las reglas del juego de una economía, sino que es la economía la que se ha atrevido incluso en el ámbito de la Unión Europea a poner y quitar gobiernos democráticamente elegidos como fue por ejemplo en el caso de Israel. Por lo tanto estamos en términos generales en una situación compleja, difícil, en el que las mujeres necesitamos esa democracia, necesitamos el estado de derechos sin duda para seguir avanzando y por lo tanto como se decía esta mañana yo hoy lo voy a volver a reivindicar. Necesitamos la confianza en la democracia y en la política. En un momento de descrédito de la política yo al menos elevo mi voz para seguir reivindicando la importancia de la política. Sin la política y sin las personas que ejercen la política, otra cosa es que seamos exigentes con quienes están al frente de la política, que tenemos que serlo, pero sin política, sin democracia y sin estado de derecho vamos a un lugar al que no queremos ir. Por lo tanto a veces cuestionando hasta el punto de querer borrarlo todo y poner la cuenta a cero estamos seguramente asumiendo más riesgos de los que creo que somos conscientes. Bueno, pues ahora en estos momentos sin duda, se hablaba también esta mañana, tenemos unas elecciones europeas en frente, muchas de las cosas que nos pasan en el ámbito de la economía tiene mucho que ver con la Unión Europea, nos están pasando cosas muy graves, creo que hace un par de días FEMEN en Francia, creo que era en París, y se manifestaba enfrente del partido de ultraderecha francesa con un lema que decía los fascismos son una epidemia. Bueno, pues yo también creo que fruto de este cuestionamiento de la política y de las herramientas y de los instrumentos que nos hemos dado hasta ahora, los fascismos son una epidemia y pueden empezar a ser una realidad importante en el marco de la Unión Europea. Y es un tema que creo que también es importante tenerlo en cuenta en cuanto al precio que podríamos pagar las mujeres en estos sistemas. Ahora, la idea es que pudiéramos, y así lo vamos a hacer, hablar de la economía, de la situación de crisis, qué ha hecho esta economía o qué nos ha pasado para que esta economía de ruleta haya vuelto del revés, pues prácticamente los espacios en los que vivimos también en nuestro país, y sobre todo vamos a hablar de un efecto perverso que al menos en España está teniendo la crisis económica que tiene que ver con el empleo de las mujeres y de los hombres, y especialmente de las mujeres. Hoy ya no oímos hablar de planes de igualdad, no oímos hablar de planes específicos para el empleo de las mujeres. Hay quien dice que ya se ha terminado la brecha de género en cuanto al desempleo porque estamos en cifras insoportables también para los hombres. Estamos en un 26% de paro. Las mujeres, creo recordar que deben estar como un punto por encima de la tasa de paro. Pero bueno, ya han dicho que no existe brecha de género en el desempleo y por lo tanto tampoco la necesidad de planes específicos para apoyar el empleo de las mujeres y esto es algo perverso que nos puede estar ocurriendo. Hay quienes están hablando ya de recuperación económica y deberíamos preguntarnos de qué recuperación económica están hablando cuando algunos de los datos de nuestro país es que ya hay más personas percibiendo la ayuda social de los 426 euros que de las prestaciones contributivas del desempleo que en los datos de marzo 1.832.000 familias tenían a todos sus miembros en desempleo. Y ayer mismo he escuchado una noticia que me dio mucha alegría porque decía que se incrementa la riqueza financiera de las familias españolas. Pues esto significa que efectivamente, aunque yo miro a ver que a mí no me toca, pero a lo mejor a mis vecinos sí que les ha tocado, a ver este incremento de la riqueza financiera de las familias de nuestro país a qué se estaban refiriendo. Pues bueno, este gran dato macroeconómico, creo que era riqueza financiera, pero bueno, igual. ¿Cuáles eran los dos indicadores que contemplaban? El incremento de los depósitos bancarios que se han dado en nuestro país y el incremento del valor de las acciones cotizadas en bolsa. Creo que no. Claro, efectivamente se ha incrementado el valor de las acciones en bolsa, creo que en los últimos años ha crecido como un 28%, y eso supone que se ha incrementado la capacidad económica de las familias españolas, se habrá incrementado la capacidad económica de muy poquitas familias españolas que tienen grandes bolsas de acciones que cotizan de las grandes empresas. Pero sin embargo, vendido como nos lo vendían, pues era prácticamente que las familias españolas estábamos ya para tirar cohetes. Lo que sí es cierto es que en nuestro país, lo que estamos viviendo, es que se ha incrementado de manera muy considerable la brecha social, que hay personas que disponen de muchos recursos, probablemente no tantas, pero también es cierto que son una minoría en comparación a la inmensa mayoría de la ciudadanía española que lo está pasando mismo. Por lo tanto, la brecha de desigualdad entre las personas incrementa y estamos convencidas que en esa desigualdad, sin duda las mujeres, también tenemos mucho que perder. En nuestro país, las clases medias, las clases populares y las clases trabajadoras están sufriendo como nunca. Hoy tener un trabajo no es garantía de poder subsistir. Volvemos al pluriempleo. Hay muchas personas que tienen la suerte de tener un trabajo que no llegan a final de mes con un sueldo, de tal como han caído los sueldos. Estamos hablando de mucho microempleo, de los mini-jobs que nos asustábamos cuando lo íbamos en Alemania, pero que ya hoy nos los ponen de frente en nuestro país. Y por lo tanto, somos un país más pobre, más desigual y con muchísimas más brechas. Recordaba aquella frase de Quevedo que decía que en nuestro país podemos estar sufriendo, hoy él lo decía entonces, la pelea del pobre por el mendrugo. Muchas veces oímos en los medios de comunicación decir que es preferible tener un empleo de 600 euros que estar en el paro, sin duda. Pero estamos en ese momento ya en el que estamos renunciando a la calidad del empleo, con tal de tener un empleo a cualquier precio, en cualquier condición. Bueno, pues muchas de las reformas que se han adoptado en nuestro país van en ese sentido, en un mercado laboral desregularizado, en un mercado laboral donde los derechos colectivos cada vez pintan menos, donde vamos a una negociación prácticamente individual entre trabajador y trabajadora con su empresario y vamos a una pérdida absoluta y total de las condiciones laborales. Y en una economía de ruleta, donde además, como os decía al principio, nuestra democracia parece que está atrapada. Y para hablar de todos estos temas, tengo a dos fantásticas amigas que, bueno, vamos a conocer su análisis sobre la situación económica y también sobre la situación laboral. Creo y sigo pensando que son dos temas importantísimos en los que el feminismo y las mujeres tenemos que tener una posición dura y sobre todo solvente. A mí me sigue generando mucha tristeza seguir oyendo hablar de los problemas de la economía o de los aciertos o de los errores exclusivamente a los hombres. Sigue habiendo una ausencia clamorosa de las mujeres en la toma de decisión sobre nuestro modelo económico, menos en el ámbito laboral sin duda, pero en el ámbito económico no existe todavía esa voz potente de las mujeres. No sabemos si la reforma fiscal que está planteando el gobierno es buena, mala, regular o desastrosa para el conjunto de la ciudadanía, pero desde luego para las mujeres. Y creo que es el momento en que también las mujeres empecemos no solo a hacer análisis, sino también a tener respuestas en la parte económica y en la parte laboral. Y para eso vamos a contar y contamos con Paloma de Villota. Ella es doctora y licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Sanctitense, licenciada en Geografía y Historia. Ha trabajado en la Comisión Europea en la realización de análisis de impacto de género en la política fiscal y social en el empleo femenino. Encargada por el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de Naciones Unidas y la Comisión Económica de América Latina, el CEPAL, para elegir el curso de los presupuestos con perspectiva de género, un tema que abordamos hace algunos años pero que hoy ha caído completamente de la agenda por lo importante que es. Ha participado presentando ponencias en congresos internacionales de Los Ángeles, de Oslo, de Washington. Ha sido directora del área de género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto de Investigación Feminista, Investigaciones Feministas de la Complutense, que en fin es autora y coautora de numerosos libros y estudios sobre género y economía. Y por eso, gracias Paloma por estar aquí, porque son muy necesarias las visiones de la visión de las mujeres, de las mujeres comprometidas en la igualdad, sobre todo en las mujeres feministas, en algo tan específico pero tan importante para la vida de las mujeres como es el género, como es género y economía. Así que, gracias Paloma y te doy esa palabra. Muchas gracias. ¿Y si es mi palabra o...? ¿Qué haces? ¿Está entendido? Ah, bueno, está muy... Muchísimas gracias, agradezco. Es la primera vez que estoy en Fuera Brada, con lo cual para mí es un placer. Nunca había estado aquí. Y también agradezco la invitación de la Concejalía de Igualdad, del Ayuntamiento y de Clara Compamor, la Escuela de Pensamiento Feminista. Es un placer volver a ver a viejas amigas, las que estábamos empujando el cargo feminista desde hace bastantes años. Y lo único que yo sigo siendo profesora, todavía no me he jubilado. No, no. Soy profesora titular de la Universidad Confuténsia. Bueno, entonces, porque me gusta mucho la audiencia, la verdad es que... Bueno, lo único. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación y con Marilu, que estoy trabajando últimamente sobre la desigualdad salarial. Y voy a hacer los aspectos de economía que se han mencionado, quizás me tomaría las palabras de Rosa en cuanto a la desigualdad. Es decir, ha habido un aumento de la desigualdad en los últimos años en España, pues que podríamos considerar paradigmático. Se puede ver, reflejado en el índice de Gini, que ha aumentado el índice de Gini de una forma desde el año 2008 a la actualidad de una forma que no lo ha hecho ningún otro país dentro de los 27, ahora son los 28. Estoy editando un libro con la Universidad de Wunsch, del clausurio sobre el impacto del modelo social en Europa, o sea, de la crisis en el modelo social. Todos los países en la Unión Europea, hay algunos como, que no son bien de la Unión, como Noruega, etc., que también participan, Turquía, etc. Y casi es estremeciador. Cuando se leen los capítulos, porque yo lo estoy editando, tengo que hacer la introducción, lo que está pasando en toda Europa es algo que, al leerlo, no te puedes quedar como diciendo, está, como yo diría, que el modelo social está tambaleando. De otra manera, no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Es un momento culminante. Es decir, aquí, ¿qué hace Europa? Que tenía un modelo social, que identificaba a Europa con su modelo social, ¿qué está pasando? Y la verdad es que es un momento crítico. Es un momento en el que, bueno, es interesante desde el punto de vista teórico. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Pero desde el punto de vista social, viendo las cifras del desempleo, del aumento de la pobreza, etc., pues es terrible, ¿no? Entonces produce como una depresión. A lo mejor, no deprime demasiado para poder actuar, ¿no? Pero es así. O sea, estamos en unos tiempos difíciles y la verdad que hay que tener la cabeza fría, yo creo que para tratar un poco de analizar la realidad y ver hacia dónde estamos. Para mí el proceso con la crisis, que ha agudizado la crisis, pero este era un proceso para mí que se veía venir. Era como una crónica de una muerte anunciada, por decirlo con palabras de una obra clásica. El flujo neoliberal de los años 80 está imponiéndose dentro de la teoría económica, con gran fuerza y gran capacidad de convencimiento y de, yo diría que de propaganda o de extensión al conjunto de la sociedad, de los medios de comunicación, que están muy influenciados por la teoría neoliberal. Y en el área en la que yo estoy centrada como profesora de política económica, profesora de titular de economía aplicada, es el ámbito impositivo. He analizado bastante el tema de los impuestos y yo he visto que la política fiscal ha retrocedido desde el punto de vista de la equidad de una manera brutal, pero desde los años 80. Entonces yo hablaría, por ejemplo, como dicen algunas autoras, Mark Margeolli, no me acuerdo el apellido, The Divine Right of Capital, es como se está surgiendo en los Estados Unidos un nuevo feudalismo fiscal. Un nuevo feudalismo que se traduce en que la renta de capital prácticamente no tributa, mientras que son las rentas laborales las que estamos sobrecargadas por la presión fiscal. Entonces está pasando algo, pero que es lento, o sea, se ha agudizado con la crisis, pero no solo es la crisis, es que es un proceso, un cambio ideológico y que en la esfera económica ha tenido una versión, como si dijéramos, muy clara a través de la tendencia neoliberal, la apología del mercado, la defensa del mercado, que es como un nuevo paradigma en el ámbito económico. Y esto se está imponiendo en las cátedras, en el ámbito de economía, de una manera impresionante. Esto es así. Entonces las personas que somos heterodoxas lo tenemos muy difícil, porque estamos contrarrientes en una situación marginal e incluso en nuestra carrera profesional es difícil. Pero bueno, entonces este es un proceso lento, pero segundo, se ha avanzado. Entonces, por ejemplo, Jeffy Sachs, que era muy neoliberal, es el que llevó a cabo los ajustes de Polonia, los de los años 80, cuando se pasa a la transición de las economías socialistas en la economía de mercado. Yo le oí el alumno en el School of Economics, cuando estaba haciendo cursos, y me sorprendió su neoliberalismo. En los 80 ahora parece que ya está trabajando en Naciones Unidas por el desarrollo humano, etc. Parece que ha retrocedido un poco en sus planteamientos, pero es que esos planteamientos neoliberales al final generan un aumento de la desigualdad que es en su mundo. Y que se acaba, en cierta medida, acaba poniendo en peligro el régimen democrático. Y hace difícil la convivencia democrática, porque la desigualdad excesiva puede romper el consenso. O sea, no se puede tirar excesivamente de la cuerda. Y es que eso es también que sean políticas, y por eso más que en económicas, es en historia. Entonces estoy viendo también un proceso. Es decir, es un proceso. Y hay una agudización muy fuerte como consecuencia de la crisis. Entonces, lo que ocurre es esto que estoy diciendo. Hay una dualización de durante mucho tiempo, en España, al inicio de los 90, y no fue precisamente el Partido Popular, en el que se diferencian el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que en la transición es un impuesto sintético, y que la reforma fiscal es un modelo de cómo se debe hacer una transición en donde los aspectos socioeconómicos importan, y son los pactos de la Moncloa, de octubre del año 77. En estos pactos de la Moncloa, la reforma fiscal es un pilar que dará paso a la Constitución del 78. Y no nos podemos olvidar que esto fue así. Primero, un acuerdo socioeconómico. Después, el consenso constitucional. Entonces, tengamos en cuenta cómo concluyó, porque ahora se reivindica la Constitución del 78, pero no hay que olvidar que se apoyó el consenso político del 78 en los acuerdos sociales de los pactos de la Moncloa, de acuerdos económicos. Y estos acuerdos, uno de los fundamentales era la reforma fiscal. No hay que olvidar que la transición, en el año 77, son las primeras elecciones legislativas. En junio, en agosto, la primera ley de reforma fiscal. Es como una prioridad total en un proceso democrático el de la reforma fiscal y distribuir la Carta Tributaria de una forma justa que todo el mundo contribuya de acuerdo con sus saberes al sostenimiento de las casas públicas, como se dice en la Constitución, para hacer un modelo social sostenible y en el que sea un consenso democrático que coaje en la Constitución del 78. Pero esto es así, y fue así. Y no se puede olvidar, porque la Constitución, si no se ve el proceso al que se llega, parece que es una serie de dichos teóricos. Pero bueno, pero hay un acuerdo socioeconómico importantísimo que fueron los pactos de la Moncloa. Y que han sido ejemplo para otras transiciones. Cuando yo he ido a México, siempre le he dicho una reforma fiscal no la pueden poner el PRI. Cuando pretenden, tienen que conseguir ustedes un acuerdo social entre todo el Parlamento para que se sostenga como se hizo en España con el acuerdo fiscal. Y esto se rompe con la globalización. Y el proceso de globalización en donde se prima, empiezan a primar las rentas de capital sobre las rentas de agua. Ser un impuesto sintético en donde en los años y los pactos de la Moncloa hay tres aspectos fundamentales que se llevan a cabo y es que se acaba el secreto fiscal. Es decir, aquí el secreto bancario se acaba que Suiza por esto no quiso formar parte de la Unión Europea. No es un dato valerí. Y José Cava hay una amnistía fiscal y se establece el delito fiscal y para ello se tiene que modificar el código penal. Es decir, a partir de este momento quien defraude va a tener una sanción fuerte incluso penal e incluso privación de libertad. Y esto es así. Y se establece desde entonces y eso permitió como un pilar básico la convivencia social que hemos gozado hasta este momento y esperemos que continúe pero si no nos olvidamos de los orígenes de la transición. Bueno, entonces esto que fue un impuesto el IRPF aparte del IVA que empezaría en el año 86 cuando empezamos en la Unión Europea pero el IRPF va a ser un impuesto fundamental de lo que era anteriormente que era muy represivo. Entonces en el impuesto sobre las personas físicas se configura como una acumulación de rentas de todas las rentas de capital, rentas, incrementos patrimoniales, intereses, etc. y se pone una tarifa progresiva, se hace un impuesto progresivo y todas estas acumulaciones de rentas no es que sean la renta laboral o la renta de capital, no, es sintético porque todas se acumulan y luego se aplica la carne que es muy progresivo. Entonces esto es así, esto se rompe en los años 90, entonces ahora se empieza a decir que hay que incentivar el ahorro, hay que incentivar la inversión en capital, etc. y se dualiza no solamente en España pero en otros países se dualiza la imposición personal con lo cual tienen tarifa plana las rentas de capital y tenemos tarifa procesiva la renta laboral. Esto es el primer punto de ruptura, es decir, y esto pasa a nivel internacional de muchos países, en Suecia también existe y en otros. Entonces esto ya es una ruptura importantísima y de eso al feudalismo del divine right of capital, es decir, el derecho divino del capital en el que, como antiguamente la aristocracia no pagaba impuestos, estaba exenta, están dando puestos de trabajo, es un lenguaje que me recuerda a mí al régimen obiliario del antiguo régimen, mientras que los pecheros, las pecheras son las personas que contribuimos y que tenemos que aportar tributación y esto es así. Entonces yo creo que estamos volviendo a un régimen feudal en el área tributaria, no solamente en los Estados Unidos, cuando dicen algunas personas de gran nivel económico que pagan menos impuestos que la secretaria, etcétera. Todos mismos sabemos este discurso. Bueno, pues esto no puede ser así. Entonces aquí hay que romper, pero esto es un proceso y es antes de la crisis. Entonces mucho cuidado porque es un camino al que estamos desbocadamente yendo. Y por otra parte está el tema de la actualización del tributo y del aumento de la carga tributaria. O sea, hay una rebeldía fiscal, la gente fiscal se considera que el exceso de la carga tributaria o que la carga fiscal sea excesiva por más del 50% de la población. Tengo ahí los datos, pero si empiezan a pasar datos pues tardamos muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué hay esta rebeldía fiscal? Está esta rebeldía fiscal que le sirvió a Rega para establecer la reforma fiscal, reducir los tributos, establecer la tarifa plana en el impuesto sobre la renta, etcétera, y no permitir el desarrollo del modelo social en los Estados Unidos como le resulta casi imposible a Obama establecer un modelo social donde la sanidad sea un derecho universal porque si no hay una base de ingresos suficientes es imposible llevar a cabo un nuevo. Entonces aquí cuando se explica en las facultades de derecho, en la facultad de políticas, en otras facultades de escuelas de trabajo social, en el modelo social y se olvida de los ingresos, me parece que estamos viendo las políticas sociales sin ver la base fundamental sobre la que están sustentadas esas políticas sociales porque si no hay una base recaudatoria, si no hay unos ingresos, es imposible desarrollar un modelo social. Y si hay una rebeldía fiscal y la gente considera que pagamos excesivamente tributos de acuerdo con el CIS del Consejo de Investigaciones Ecológicas y con el Instituto de Estudios Fiscales las encuestas sobre la política fiscal apaga y vámonos porque este modelo ya no era sostenible. Entonces es con crisis y sin crisis. Es una mentalidad social y esto es lo que yo llevo en el tiempo que llevo analizando datos fiscales la percepción que yo tengo. Luego podemos debatir. Aquí tenemos la presión fiscal. La presión fiscal en España que la gente considera que se pagan muchos tributos en España se oye por la radio es el país que paga más tributos. Unos disparates conscientes para sembrar esa rebeldía fiscal para que la gente no quiera pagar tributos y para que nos caldemos el modelo social porque no es sostenible. Entonces en el año 2011 seguimos teniendo una situación bastante similar. España después de la crisis o sea, pierde como si fuéramos recaudación. Esto es un dato importante. En el año 2007 por ejemplo ¿dónde estamos? Pues estamos más o menos en el año 2008 cuando se inicia la crisis no tengo el dato pero es parecido en una situación que sería el tercio de cola en la OCDE aquí estamos incluyendo también a Japón a Turquía, México que son miembros de la OCDE es decir, pagamos muchos o pocos impuestos siempre yo digo en la clase es decir ¿tiene usted alta o baja temperatura? Pues mira, si yo le toco no sé ¿qué siente usted? Es subjetivo pero realmente como lo vemos a través de un termómetro en donde se ve una análisis comparativa con otros países dentro del ámbito de la OCDE que son países con un desarrollo económico y un desarrollo industrial alto. Bueno, pues de acuerdo con estos datos de la OCDE estamos en el tercio de cola estábamos siempre en el tercio de cola hemos perdido recaudación con la crisis en el año 2011 pero antes también teníamos un 38% que es el tercio de cola con lo cual no tenemos un peso excesivo de recaudación como es el caso de Dinamarca no lo tiene en el... ah, sí el caso de Dinamarca que es el país que tiene una mayor presión fiscal ¿qué es la presión fiscal? el total de una recaudación con relación al producto interior bruto si queremos un modelo social tenemos que pagar 100 minutos por lo tanto los países nórdicos que tienen un modelo social muy avanzado tienen una presión fiscal elevada ese es el principal acuerdo si queremos desarrollar un modelo social queremos tener una una ayuda a las personas mayores a la dependencia a un derecho subjetivo que está consagrado en España desde el año 2007 entre mi con el 1 de enero me parece que nos convirtió a Luches juristas un derecho subjetivo que me parece maravilloso es un esfuerzo económico es un esfuerzo fiscal que se tiene que reflejar a nivel de los presupuestos y esto es una decisión colectiva y es un esfuerzo conjunto que me parece que mejora la calidad de vida de todo el mundo y hay que asumirlo de esta manera y ser consciente del coste y del precio entonces España está en el tercio de cola en el año 2011 hace un esfuerzo que no lleva a cabo ningún otro país de la OCDE desde el año 65-75 en el aumento de la presión fiscal de la recaudación ahí no se puede leer yo esto lo reparto en clase porque tenemos una presión fiscal bajísima en la dictadura de Franco y tenemos un modelo social subdesarrollado claro pagamos muy pocos impuestos un modelo social subdesarrollado esta es lo que hay y si queremos pagar menos impuestos pues volveremos a un modelo social subdesarrollado y es que no hay otra alternativa entonces esta es mi visión que es bastante negativa y a largo plazo es algo que tenemos que decidir aumentar la presión fiscal para tener un modelo social desarrollado en el año 2008 aquí los datos se ven muy mal España e Islandia pierden recaudación de una manera brutal durante la crisis 2007-2011 2007-2011 ese cierto nivel que habíamos conseguido de un 37,5% del PIB de aumento de la presión fiscal de forma paulatina durante los 80 y los 90 retrocede en los 90 no en España pero casi todos los países empiezan a reducir su presión fiscal empiezan las reformas tributarias de los años 80 también perdón regan los Estados Unidos rebajan la presión fiscal esto es algo que se leía y nosotros lo hacemos en tres años ese cambio un retroceso militar es decir como España es el país que pierde la recaudación con la crisis económica de 2007-2011 y seguimos en una situación difícil a pesar de todas las medidas discrecionales por subir el IVA por subir otros tributos etcétera esto es así ¿por qué se pierde esa recaudación? claro Islandia es otro país que la pierde Islandia se abrió en todos los medios de comunicación entonces sabemos que se murió todo el sistema financiero que superaba en siete veces el PIB del país el sistema financiero era una burbuja financiera especulativa terrible pero nosotros tenemos una situación peor en cuanto a déficit fiscal y pérdida de recaudación que Islandia y entonces nos salimos al expediente salíamos después salimos después pero deberíamos haber salido entonces y entonces deberíamos haber tenido un pánico social es decir estamos en una situación de pánico porque perder en muy poco tiempo seis puntos de recaudación del PIB seis puntos seis del PIB es una barbaridad entonces eso es una situación que exige un consenso social lo mismo que en la restauración perdón en la restauración es la transición volver a la democracia porque es un restaurante desde la república que volvíamos a la democracia en los años de la transición supuso un esfuerzo económico muy fuerte por parte de España del año 75 al 85 sobre todo del 77 España es el país que sube más la resaltadista que hace ese esfuerzo en todos los países es el de la OCDE pues es como si ese esfuerzo que hicimos en los años 80 recuerdo yo a Borrell como secretario de Estado haciendo un esfuerzo explicando a la ciudadanía para qué sirve cada peseta que se recauda y por qué tenemos que hacer ese esfuerzo fiscal es como si con la crisis se nos hubiera como el aprendido brujo que se nos hubiera desbaratado el esfuerzo de la transición y perdemos seis puntos porcentuales del PIB en pérdida de recaudación no buena o mala política económica del señor Zapatero de Perico de los Calientes dejémonos de personalizar el tema vamos a ver qué pasó y es una pérdida de recaudación que según lo que se tendría que haber dicho esto es una situación de pánico porque ya solamente con la pérdida de recaudación tenemos un 7% que llega a ser del 9,2 ¿por qué? porque está en fiscalidad existe lo que se llama en política económica los estabilizadores automáticos que son dos pérdida de recaudación en los ingresos y en el lado del gasto hay un aumento del gasto automático ni buena ni mala política económica es el seguro desempleo que empieza a destruirse empleo batido masivamente fundamentalmente en el sector de la construcción que en el año 2008 me parece al 2009 hay un millón 200 mil personas en una desempleo pues eso se traduce en unos 3,2 puntos del PIB y tenemos el déficit en el año 2009 del 10,2% del PIB que se debe al efecto de la política de estabilizadores automáticos y así no se ha hablado en parte hubo medidas de política fiscal excepcional tengo que decir que los 400 euros que de alivio de la presión fiscal en el IRPF y otras medidas si que trataban de desde el punto de vista keynesiano de reducir la carga positiva para estimular la economía bueno pues esto es lo que pasó ¿qué ocurre con la presión fiscal en España? pues que aumenta aumenta desde los años 65 hay un esfuerzo proyectivo aumenta la presión fiscal y aumenta o sea ayuda por relación como si dijéramos entre gobiernos conservadores y gobiernos más progresistas que tratan de mantener esa presión fiscal y esa necesidad de hacer un esfuerzo económico para mantener un modelo social y esto es así y luego hay otro indicador que es el índice de TAMSI en el que nos viene a dar ese mismo esfuerzo fiscal pero teniendo en cuenta los impuestos progresivos con relación a los proporcionales por ejemplo ¿cuáles son los proporcionales? con los indirectos que son mucho más represivos habla aquí de la subida del IVA etcétera entonces sí que se ve años de un determinado gobierno cómo sigue el índice de TAMSI la presión fiscal aumenta todo no tanto en los 90 hay un aumento en el año 2007 que se hunde la presión fiscal por pérdida de la recaudación y el índice de TAMSI sí que se ve que sigue una evolución que retrocede desde el año 2000 en donde hay una mayor como si dijéramos tiene mayor fuerza los impuestos indirectos el IVA los impuestos especiales en la correlación a los indirectos que sería sobre todo el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas y por lo tanto este es un indicador fundamental es decir la progresividad impositiva en qué medida se ha perdido y solamente con la crisis ha retomado el índice de TAMSI en cuanto que la carga tributaria está mejor distribuida ¿qué tiene que ver esto con el empleo de las mujeres? pues tiene que ver muchísimo aquí tenemos la representación gráfica de la tasa de actividad de las mujeres aquí tenemos la situación de antes de la crisis de las irlandesas y las españolas con ese perfil en cuanto a cortes de edad las que se hizo sociología que hay unas cuantas reconocéis esto perfectamente y las tasas de actividad por cortes de edad en donde las suecas que sería la línea discontinua permanece en el mercado de trabajo a lo largo del ciclo vital las irlandesas no ni las españolas que en torno a una edad abandonamos el mercado de trabajo por eso cuando se habla de reincorporar a las mujeres al mercado de trabajo es reincorporar o sea porque las mujeres estaban no es tanto de incorporar sino que permanencia yo hablaría más bien de permanencia en el empleo lo hago del ciclo vital como es el modelo sueco en donde el patrón femenino y el masculino los trazos negros que corresponde a la tasa de actividad de las mujeres suecas la tasa de actividad masculina es muy similar ahora lo que es interesante es que los españoles los chicos los varones trabajan mucho más que los suecos y eso nos han hecho estudios porque son los que más trabajan tienen la tasa de actividad muchísimo más alta que los varones suecos ellos no están cuidando la inactividad es cuando exactamente eso también sería porque los españoles trabajan más que los iranueces con una tasa de actividad muy superior a la de los suecos entonces tenemos que entrar mucho en las mujeres porque yo encuentro que el tiempo del cuidado está muy mal repartido que sería otro tema para hablar pero que también choca la tasa masculina española con relación a la tasa masculina suena que podríamos analizar y en Europa ha habido unas políticas de empleo desde los años 90 que decíamos cuando se produce la dualización del tributo etcétera en donde en la cumbre de Luxemburgo se habla del cuarto pilar las políticas de igualdad y luego los programas nacionales de acción para el empleo después de la cumbre de Lisboa y en las directrices de la cumbre de Lisboa se habla de la sexta directriz que exige la igualdad entre mujeres y hombres y hay recomendaciones a España para que mejore sus políticas de cuidado a la infantil etcétera pero también hay una octava directriz en la que dice se deben examinar los sistemas fiscales los sistemas fiscales porque tienen una relación con el empleo para que el trabajo resulte rentable y esto suena a chino decir que es esto que el trabajo resulte rentable porque a los hombres les dicen bueno aunque gané poco va a tener que seguir trabajando es decir esto el trabajo resulte rentable es algo que tiene que ver con la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y en el reparto de las tareas de cuidado que existen en la sociedad porque al final si tú tienes que cuidar si tú tienes que pagar una guardería si tú tienes una tributación y unas cotizaciones sociales determinadas puede ser que tu trabajo y tu venta disponible no resulte rentable y no dices yo pierdo dinero sin trabajo tengo que ir exactamente esto es algo es decir hacer que el trabajo resulte rentable tiene que ver con la fiscalidad tiene que ver con el diseño de las cotizaciones sociales que es una fiscalidad es parte de los tributos y tiene que ver con los impuestos entonces en el año 2004 el gobierno entonces del partido popular dice nosotros estamos haciendo que el trabajo resulte rentable hemos hecho una reforma fiscal hemos disminuido el IRPF y además lo hemos hecho muy bien porque hemos disminuido todos los tramos del IRPF de tal manera que hemos beneficiado a las personas con menos renta que aumentan en un 17% su renta disponible y las personas con más renta disminuyen en menor proporción pero también todo el mundo sale ganando porque hay menos presión en las rentas laborales muy bien este es el diseño de la función de densidad aquí vemos cómo nos situamos las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo aquí serían barras es decir qué proporción de mujeres qué proporción de hombres y se ve perfectamente o sea se podrían poner en valores absolutos las barras de densidad donde nos concentramos las mujeres pero la concentración como siempre hay un mayor número de hombres que de mujeres la función de densidad nos permite ver dónde nos concentramos las mujeres que numéricamente somos menos que los hombres y nos concentramos dentro del mínimo exento dentro del año 2004 de un entorno a unos 6.000 7.000 euros anuales 6.000 7.000 euros anuales y luego viendo esa función de densidad vemos cómo se diseñan los tramos de la tarifa y después de esos tramos de la tarifa según se sitúen tendremos una renta disponible mayor o menor en el año 2004 se baja el primer tramo cosa que en el año 2007 de forma un poco acertada se sube y es como un paredón porque se eleva el 24% y hace que las mujeres al superar una renta que no llega ni a los 10.000 donde se concentran desde género esto lo he dicho muchas veces me hicieron caso los ministros de economía entonces no me hizo ni caso es decir esto es una barrera una barrera para la permanencia de las mujeres en un mercado de trabajo porque hay que sumar las cotizaciones sociales y el primer tramo de la tarifa entonces el diseño de la tarifa es fundamental pero que ocurre solamente con esto también ocurre con esto que la presión fiscal la anotan personas con muy bajo nivel de renta y genera una rebeldía fiscal y genera una reacción contraria a que se paguen tributos o sea no es tanto es como decir es que ya no podemos preparar el mercado de trabajo porque tenemos ahí una presión fiscal muy alta eso está mal pero se ha hecho porque no se piensa en estos temas ahora que el problema es que caemos una rebeldía fiscal y da la casualidad que las mujeres en mayor medida que los hombres consideran que los tributos son muy altos con los datos de las crisis entonces esto es importante es decir yo creo que como se dice en la tarifa vamos a tener una reacción completamente diferente por parte de las personas que están trabajando y ¿qué va a ocurrir con la crisis? con la crisis lo que va a ocurrir es que se suprime la deducción de 400 euros que ya dije yo que se ha hecho en el año 2008 se suprime en el año 2010 y se aumentan cada vez los tipos impositivos del 43 al 45 y para detectar lo que ocurre es que ya son bases imponibles más altas luego se siguen aumentando los tipos impositivos del 43 al 45 esto lo hace todavía el partido socialista y lo que pasa es que ya han hecho para bases imponibles más altas y luego lo que hace el partido popular es subir todos los tramos de la tarifa o sea cada tramo de la tarifa va subiendo del 0,5 hasta 7 puntos de tal manera que ahora el tipo marginal más alto es de un 52% eso es lo que tenemos que lo que dicen que es temporal y que en el año 2014 se va a bajar porque lo que hay que hacer son bajar los tributos entonces volvemos al instruzo de siempre volvemos a decir esto es una medida como consecuencia de la pérdida de recaudación que es temporal volveremos a tener menos recaudación y el problema es que no se pueden sostener los tributos aquí tenemos muy rápidamente la opinión pública la percepción de los impuestos pagados por hombres y mujeres en donde las mujeres consideramos que los impuestos son excesivos y luego vemos el gasto social por ejemplo para el cuidado infantil pues que España sigue estando retrasada estaba en el año 1999 a la cola de la Unión Europea esto es en la OCDE ahí está la situación de España en cuanto al gasto social en donde se han sumado también las reducciones fiscales que seguimos estando en una situación por ejemplo para el cuidado infantil y en el ámbito familiar que nos faltan muchísimas prestaciones y la gente considera que la presión fiscal es muy alta ¿cómo casamos esto? pues ni idea pero algo habrá que hacer para cambiar la política tributaria yo creo que es muy importante cómo se distribuye la carga fiscal y porque ha habido errores por muchas partes es decir bueno no se trata aquí de personalizar pero hay que dar una perspectiva de género porque las mujeres nos encontramos en los tramos de la zona entonces hay que tener mucho cuidado cómo se distribuye la carga tributaria para que la gente no perciba esa situación de injusticia en el reparto de la carga tributaria que hasta ahora viene siendo muy grande no solamente por cómo se ha diseñado la tarifa sino por la actualización del tributo en donde hay tarifa plana para las rentas de capital que se han subido con la crisis del 18 al 19 y eso lo hizo Zapatero entonces es mucho cuidado porque tenemos un tributo dual en donde se pide la tarifa plana para las rentas laborales y si pedimos la tarifa plana para las rentas laborales para estar igual que la de capital estamos ya en el modelo estadounidense entonces esa es la tributación de los Estados Unidos entonces yo de verdad que lo veo preocupante entonces esta es la visión que yo he querido compartir y muchísimas gracias por habernos muchísimas gracias Paloma por tu intervención también por aportarnos datos lamento que sean preocupantes porque lo son pero también vienen a demostrar la importancia del conocimiento de esta realidad para que seamos capaces si podemos si queremos intervenir o hacer propuestas en sentido diferente o variable que no perjudique a las mujeres por eso es importante desde el feminismo también tener una posición clara sobre la economía y sobre la fiscalidad porque como bien decía Paloma al fin y al cabo rige el mundo rige nuestras vidas y en base a esa economía y a esa fiscalidad se toman decisiones que nos afectan algunas de ellas muy dolorosas a muchísimas mujeres hablábamos en esta primera parte de fiscalidad de economía pero también queríamos abordar otro de los grandes problemas como os decía que tenemos en nuestro país que tiene que ver con el empleo con las oportunidades o no de acceso al empleo que calidad de empleo tenemos las mujeres que posibilidades tenemos de incorporarnos o de reincorporarnos como decía Paloma y un sin fin de cosas y para ello contaremos con Mariluz Rodríguez ella es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha además ha sido docente en la Universidad de Valladolid y en la Carlos III de Madrid y ha estado o ha realizado estancias de investigación en universidades como la de Boloña y Cambios es autora de monografía sobre negociación colectiva y solución de conflictos laborales la estructura de la negociación colectiva el índice de no readmisión y ha participado en numerosas obras de carácter colectivo como la negociación la negociación colectiva europea y trabajadores autónomos entre junio del año 2005 y junio del año 2007 fue asesora del gabinete del ministro de trabajo y asuntos sociales ahí coincidimos como directora del instituto de la mujer y ella en el equipo del ministerio de trabajo en junio del 2007 a octubre del 2010 fue la consejera de empleo igualdad y juventud del gobierno de Castilla la mancha y posteriormente en noviembre del año 2010 hasta enero del 2012 fue la secretaria de estado de empleo del gobierno de España ella aprobó en esta última etapa una normativa que llevábamos mucho tiempo demandando que tenía que ver con las empleadas de hogar con el régimen de empleadas de hogar desgraciadamente yo creo que ha sido una legislación que ha nacido en el peor tiempo posible para ser aplicada pero no deja de ser una normativa necesaria que estoy convencida de que si esto remonta y cuando remonta deberemos volver a abordar todo el tema de la seguridad social y de otra gente de empleadas de empleadas de hogar tiene una cosa muy curiosa que me pone aquí que habitualmente no suelo decir que las mujeres son condecoradas con ninguna medalla pero ella lo fue así que digo que está condecorada con la real cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafor por su participación en la redacción de la ley del procedimiento laboral de 1990 creo que tenemos una ahora la oportunidad de poder escuchar a una mujer experta en los temas laborales lo demuestra su carrera profesional y su formación y sobre todo en el tiempo que además hemos tenido la oportunidad de coincidir con ella en Castilla-La Mancha y en el gobierno de España podemos decir que ha sido una gran aliada por los derechos laborales de las mujeres y ha sido la verdad que un placer poder trabajar con ella y sobre todo importante la impronta que ya dejo en cada uno de los lugares por los que por los que gracias me da mucho ocurre este tipo de cosas se nota que Rosa y yo no me había con la presentación muchas gracias Rosa por la presentación efectivamente coincidimos en un momento muy bonito en aquel momento que coincidimos en el momento en que yo estaba en el caminete del ministro Caldera y Rosa era la que estaba pilotando junto a Gonzalo Murillo con Fernando Murillo la que estaba pilotando la ley de igualdad del 2007 la fue más significativo el proyecto de igualdad más significativo de este país sin ninguna duda y para mí fue entonces un orgullo trabajar con las dos trabajar con Gonzalo Murillo y también trabajar con Rosa Peris la vida se siente generosa y no lo voy a juntar una y otra vez junto a una vez que nos juntaba lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta muy feliz de estar hoy aquí y también muy orgullosa de estar hoy aquí muy contenta muy feliz porque estoy con grandes amigas Paloma ya lo ha dicho Rosa ya ha hablado de ella Paloma ya lo ha dicho estamos trabajando juntas en una de igualdad salarial de cómo afrontar los temas de la desigualdad salarial y cómo afrontarlos políticamente y es muy contenta porque hay muchas muchas amigas en estas jornadas democracia y feminismo y en esta escuela de pensamiento feminista Clara Campoamor pero sobre todo estoy muy orgullosa estoy muy orgullosa de estar hoy aquí lo sabe bien Silvia se lo decía se lo decía antes estoy muy orgullosa porque hoy hoy y mañana en estas jornadas de esta isla que es Fuenlabrada de esta isla de la igualdad y del feminismo que es Fuenlabrada estarán las grandes maestras del feminismo de nuestro país y de fuera de nuestro país y poder participar en una escuela como esta donde están mujeres tan grandes y feministas tan importantes pues para mí es motivo de orgullo y de mucha satisfacción y como tengo poco tiempo voy a dejar estos temas para después voy a hablar del empleo de las mujeres yo creo que durante la crisis lo he dicho alguna vez durante la crisis y fijaros que no nos lo dice alguien que estuvo gestionando políticas de empleo durante la crisis primero en una comunidad autónoma y luego en el ámbito estatal yo creo que durante la crisis no fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo en el ámbito del empleo de las mujeres creo que durante la crisis estuvimos muy preocupados de lo que estaba sucediendo en el ámbito del empleo estamos muy preocupados todavía de lo que está sucediendo en el ámbito del empleo pero creo que no supimos no supimos mirar suficientemente lo que estaba mirando lo que estaba sucediendo en el ámbito del empleo de las mujeres que estaba pasando con las mujeres en la crisis económica y no supimos verlo y este Supimos, no es mayestático, yo estaba allí, no supimos verlo, primero porque la crisis económica, como bien conocéis, empezó en el sector de la construcción, un sector que tiene más del 99% de fuerza de trabajo de hombres y, por lo tanto, al empezar ahí, lo que empezó a destruirse profundamente y de forma muy profusa fue empleo de hombres, empleo del sector de la construcción. Y hubo en algún momento que se pensó, bueno, se está destruyendo empleo de hombres, hagamos políticas de reacción económica frente a la destrucción de empleo de hombres y los dos planes de inversión económica más importantes que se adoptan hasta mayo del 2010, que es cuando se cambia la política de reacción frente a la crisis, que son dos fondos en los que al final se invierten más de 13.000 millones de euros, es decir, 1,3 puntos del PIB, pues son planes que se invierten en el sector de la construcción, es decir, son planes que se invierten en un sector masculino donde no hay ninguna percepción de que hubiera un problema de mujeres ni hay tampoco ninguna solución para el problema del desempleo de las mujeres. El segundo tema importante, y este es un tema que afecta más a nosotros, a los que miramos el mercado de trabajo, a los observadores del mercado de trabajo, yo tengo esa mezcla entre técnica y política, es que cuando miramos la realidad del mercado de trabajo, nosotras y nosotros lo que hacemos es que la miramos con unas gafas limitadas, la miramos con las gafas del trabajo productivo, y para nosotros esas gafas no nos disponemos, que son las que ponen la ley, el trabajo solamente es trabajo y por lo tanto solo lo contabilizamos en la estadística y por lo tanto solo observamos lo que está sucediendo en él, cuando es trabajo productivo y cuando es trabajo asalariado. Con lo cual, todo lo que sucede fuera del intercambio trabajo productivo-salario, no lo miramos y no somos conscientes de esa realidad. Y yo creo que con la mezcla entre estas dos realidades, entre que estaba sucediendo una verdadera catombe de pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción, y que estábamos mirando con unas gafas que no eran correctas, nos hito no darnos cuenta de lo que estaba sucediendo a las mujeres. Y por lo tanto, no reaccionar políticamente frente a lo que estaba sucediendo en materia de mercado de trabajo a millones de mujeres, me atrevería a decir a millones de mujeres. Voy a poner algunas cifras encima de la mesa. Desde que empezó la crisis, casi un millón de mujeres han perdido sus puestos de trabajo. Casi un millón de mujeres han dejado de estar en el mercado de trabajo productivo, en ese que hay un intercambio entre trabajo y salario. Por cierto, me perdonaréis el dato político, pero de ellas la mitad en los últimos dos años. Es decir, la destrucción de empleo ha sido mucho más intensa en los últimos dos años, porque también las políticas de reacción frente a la situación de crisis han sido distintas y han afectado, como luego diré, más a las mujeres. Un millón de empleos perdidos de mujeres. Desde que empezó la crisis, el desempleo entre las mujeres no ha hecho más que crecer. Hoy estamos en máximos históricos de desempleo de mujeres. Nadie lo dice, deberíamos decirlo, en máximos históricos de desempleo de mujeres. Nunca ha habido tantas mujeres en desempleo como hay en este momento en nuestro país. Cerca de tres millones de mujeres en situación de desempleo. También, dejadme que apunte, que más de 500.000 de ellas proceden del desempleo que se ha producido en los últimos dos años. La tasa de desempleo de las mujeres está nuevamente en máximos históricos, un 27%. Significa que así, que más de un 27% de las mujeres, unas tres de cada diez, están en situación de desempleo. Y una realidad que se ha visto poco y que se ha afrontado de forma muy, muy escasa. Y es que, a medida que iba cayendo la renta de los hogares, porque la crisis iba avanzando, y bajaban los salarios en las políticas de devaluación salarial, y bajaban las prestaciones por desempleo, y bajaban las prestaciones sociales en las políticas de recorte. Desde que empezó la crisis, la renta de los hogares ha caído en torno a un 10%, por cierto, el 3,5% solo en el último año. A medida que la renta iba cayendo, había muchas mujeres, muchas, que han decidido dejar o combinar su trabajo dentro del hogar con intentar encontrar un empleo fuera de su hogar en el trabajo remunerado en el mercado oficial del trabajo. Casi 700.000 mujeres en busca de empleo porque necesitan, o creen necesitar, complementar las rentas que efectivamente han caído en los distintos hogares familiares. Hemos perdido, y cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, rara vez se habla de este dato, hemos perdido más de 800.000 mujeres cotizantes a la seguridad social durante la crisis, durante esta crisis económica. Es decir, había 800.000 mujeres que cotizaban a la seguridad social que hoy no están cotizando a la seguridad social. Entre ellas, y perdonadme que haga estos cursos hacia los dos lados, entre ellas, las más de 160.000 que estaban dadas de alta después de aquella figura de las cuidadoras, cuidadores no profesionales de la ley de dependencia, que como bien sabéis, se genera una figura ambivalente, contradictoria, todo lo que queráis. Pero había mujeres mayores de 55 años que estaban dadas de alta en la seguridad social pagando entre todos, con impuestos de todos, sus cotizaciones a la seguridad social para que pudieran tener, después de trabajar toda su vida cuidando a sus hijos o a sus hijas, a sus cónyuges o a sus parejas o a sus madres o a sus padres, para que pudieran tener una pensión de jubilación. Y que una de las primeras medidas que adopta el Partido Popular es decidir que si quieren seguir en la seguridad social, las cotizaciones las deben pagar ellas o sus familias y de golpe y por razón de 180.000 mujeres, fundamentalmente mujeres en alta en la seguridad social como cuidadoras no profesionales, esto lo sabe muy bien Paloma, que dice un informe fantástico sobre este tema, estamos hoy en unas 16.000, hemos perdido unas 160.000 cotizantes. Y hemos perdido también cotizantes en el empleo del hogar familiar, porque una cosa, durante la época del hundimiento, como yo la llamo, que fue el último año del anterior gobierno, hicimos muchas cosas bien, algunas cosas regular, también algunas cosas mal, pero yo estoy especialmente orgullosa de ese decreto, último decreto, que entra a contrapelo y contracíclico en el penúltimo Consejo de Ministros cuando regulamos la paridad de derechos de las empleadas del hogar familiar y hacemos que los empleadores cotizan por ellas, tengan que ir a cotizar por ellas. Es una de las primeras medidas que se cae de la agenda política con el gobierno del Partido Popular, una medida que no suponía ninguna obra económica y que es una medida que yo siempre he clasificado de clasista, porque no tenía nada que ver ni con la austeridad, ni con los recortes económicos, ni con nada de sus políticas habituales, una medida clasista y que hace que hoy muchas mujeres estén otra vez trabajando en el empleo del hogar familiar, pero sumergidas de nuevo, sin derechos de nuevo y con un gobierno, perdonad que lo diga, que se niega tajantemente a ratificar el convenio 189 de la OIT que pretende generar trabajo decente para millones de mujeres en el mundo y para más de 700.000 mujeres en nuestro país que trabajan en el empleo del hogar familiar. Hemos perdido también cotización ahí. Bien, estos son algunos datos, hay muchos más. ¿Qué ha pasado frente a eso? ¿Hemos sabido reaccionar? ¿Se está sabiendo reaccionar? Bueno, pues frente a eso lo primero, quizá lo primero más destacable es que si hay un incremento del número de mujeres en situación de desempleo, también de hombres, pero voy a referirme a las mujeres, hay un incremento del número de mujeres que están buscando empleo en el trabajo remunerado, lo lógico, la política parece más coherente, es acompañar a todas esas mujeres en la búsqueda de empleo, prepararlas, estar con ellas, intentar que la política activa de empleo se adecue a esa situación, a esas biografías laborales que son diferentes y que necesitan apoyo para entrar en el mercado.